¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos? El día de hoy que estamos llegando al tono número 12, al tono cristal de la Onda Encantada del Guerrero. Estamos en la mano cristal, el tono de la cristalización, donde cristalizamos nuestro trabajo y para poderlo cristalizar, lógicamente que necesitamos estar en una sinergia de cooperación. Por un lado, hemos ya trabajado todo lo que hemos recibido, lo que hemos trabajado a lo largo de la Onda Encantada, pero para poderlo cristalizar necesitamos que haya una sinergia de devolver lo que hemos recibido. Entonces es momento de cooperar. El tono cristal es el tono de la cooperación, el tono de la sinergia. ¿Qué nos dice entonces el día de hoy? La mano cristal. Nos dice, muy bien, si quieres verdaderamente cuestionar y ser inteligente, necesitas estar en este contacto. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mano es el conocimiento. La mano es ir hacia afuera para conocer. La mano es la exploración. Normalmente a las personas que son mano les encanta estar muy informados de muchas cosas diferentes. El día de hoy entonces date el permiso de explorar, de ir a diferentes mundos, de caminar, de conocer. Más que de ir a diferentes mundos es de conocer. Date el permiso de nutrir tu conocimiento, de nutrir tu mente, porque en ese conocimiento tú vas a poder tener la herramienta para poder integrar o universalizar la inteligencia. A ver si estoy siendo congruente. El tono cristal es el de la cooperación, el del universalizar, el del llevar al universo lo que yo soy. Por eso es el tono de la cooperación. Pero al mismo tiempo recuerda que siempre es en dos sentidos. También el día de hoy la pregunta es, ¿cómo el universo puede cooperar conmigo? Bueno, el universo puede cooperar contigo llenándote de conocimiento. Estamos en la mano, que es el conocimiento. Entonces el día de hoy es un día para que abras las manos y que le digas al universo, aquí estoy, ¿no? Entrégame lo que es necesario. Si estás pasando por un proceso muy duro con tu pareja, alguna pérdida, cualquier proceso que estés pasando, ábrete, ábrete al conocimiento y dile al mundo o dile al universo qué es la lección que debo de aprender el día de hoy de esto que me está sucediendo. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza? Hoy me abro a recibir conocimiento. Porque en ese recibir el conocimiento, fíjate cómo se integra el conocimiento con la sanación. En ese recibir el conocimiento, comprendo mis procesos y los logro sanar. En el momento en el que acepto y comprendo el proceso, comprendo el por qué y el para qué me están pasando las cosas que me han pasado, empiezo a sanar. Y una vez que sano y que conozco, puedo yo también cooperar. ¿Cómo es posible que yo a ti te pueda cuestionar? ¿Cómo yo, de repente hay personas que me dicen, Eric, qué buena pregunta me hiciste, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda cooperar contigo haciéndote preguntas que te puedan llevar a tu autoconocimiento? Si yo fuera esa mano que el día de hoy quiero cooperar contigo, darte la mano, ayudarte a sanar. Bueno, lógicamente que yo debería primeramente haberme conocido. Cuando yo me conozco a mí mismo, puedo ayudarte a conocerte a ti. Entonces, yo para poder ser un buen guerrero, un buen cuestionador, necesité primero conocerme. Una vez que me conocí, como ya conozco los procesos, cuando te veo a ti en un proceso, puedo preguntarte, puedo verte. Dicen que quien está en un determinado nivel de conciencia puede ver a quien está en un nivel de conciencia más abajo. Yo puedo detectar a quien está en un nivel de conciencia más abajo que el mío. Lógicamente que también a veces no logro comprender a quien está en un nivel de conciencia más elevado. Lo puedo ver que está en un nivel de conciencia más elevado, pero me cuesta trabajo llevar a la práctica eso. ¿Por qué? No es porque sea más o menos que los demás. Simplemente que como yo ya pasé y yo ya viví lo que esa otra persona está viviendo, yo puedo comprender. Yo puedo identificar a esa persona que tiene un nivel de conciencia más bajo porque yo ya estuve en ese lugar. Entonces el día de hoy la mano nos invita a conocer. Me gustaría que me comenten si de verdad estoy siendo íntegro, congruente con lo que les estoy explicando porque siento que toda la información como que se mezcla, como que está así unido todo. Está unido el conocimiento con la sanación, con el guerrero, con el cuestionar. Aquí lo estamos haciendo como una mezcla. Es lo mismo. Debemos comprender o debemos más que nada aprender a integrar todos estos procesos o todo este tipo de información. Entonces, para cerrar, el día de hoy el guerrero, perdón, el día de hoy la mano que es la cooperación y la sanación nos invita a abrirnos al conocimiento. Porque en el momento en que nos abramos al conocimiento vamos a recibir la cooperación del universo. Vamos a poder cooperar con el universo, con inteligencia y con el ser cuestionadores. El cuestionador es importante porque cuando tú cuestionas es cuando obtienes las respuestas que te hacen inteligente, que te hacen guerrero. Y entonces, ese conocer, ese abrirme al conocimiento me da la sanación que me ayuda al mismo tiempo a sanar a los demás. Eso es la explicación o la interpretación que yo tengo de la mano cristal. Por aquí ando muy de bandita el día de hoy porque hoy tenemos ceremonia de Temazcal, tenemos también ceremonia de Cacao y bueno, pues por aquí estoy ya con el outfit listos. Un poquito acelerado, un poquito apurado el día de hoy con todas las pendientes, pero pues aquí estoy dejándoles de pasadita el video. Entonces, mis amigos, el día de hoy tenemos de análogo al humano, la mano se empodera con el humano, con el libre albedrío, con la sabiduría, para poder ser esa mano, para poder ser mano, para poder ayudar. Por eso las manos normalmente tienden a ayudar y a dar la mano, porque tienen de fortaleza a el humano, que es la humildad, que es la cooperación también. Entonces, las personas que son mano tienden a ser personas que les gusta mucho ayudar a los demás. Tenemos de guía a la tormenta cristal, que es el día de hoy, busca tu transformación. Como mano busca el tocar la vida de los demás para ayudarlos a evolucionar, como la tormenta que está yendo hacia arriba, ¿no? Desde abajo, sube. Tenemos de antípoda a la tierra. El gran maestro para hoy es poner los pies en la tierra, ¿no? El estar en sincronía. Es un maestro y nos da un buen soporte, un buen equilibrio. El soporte nos lo da el día de hoy el mago, que es quien nos da el soporte y equilibrio, la dualidad de hoy, el mago lunar. Es el oculto del día de hoy. Es un mago polarizante, ¿no? El mago desafiante. El mago dos. Que es la atemporalidad, el aquí y ahora. Mis amigos, es el mensaje que les tengo para el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Les agradezco mucho si me siguen dejando sus comentarios. Los leo toditos y los trato de contestar toditos. Si no he contestado alguno, recuérdenmelo por ahí, porque sí busco siempre todos los comentarios contestarlos. Para mí es de mucha ayuda sus comentarios. Sus me gusta también son de muchísima ayuda para mí. Y, lógicamente, que te suscribas a mi canal. Muchas gracias, porque ya rápidamente hemos llegado a 1,200 suscriptores. A menos que canta un gallo, decimos, ¿no? Y yo me siento bien contento de que me sigan a través de todos los países. Las personas que me siguen en Chile, en Argentina, en Brasil, en España, ¿no? Tantas personas que me siguen. En Chile, Costa Rica, ¿dónde más tenemos personas? Bueno, pues por todas partes, ¿no? Aquí en México, lógicamente, mi México lindo y querido. Muchas gracias. Por aquí seguimos en sincronía. Y te recuerdo, como todos los días, que si esto resuena y vibra contigo, simplemente es porque yo soy tú y tú eres otro yo. Inlac.